El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó que gracias a los cimientos de una economía nacional independiente, a los cuadros científico-técnicos y sus mentes brillantes, no experimentarán ninguna dificultad alguna, inclusive si sus enemigos le imponen sanciones durante 10 o 100 años. Agregó que estas pruebas han fortalecido a Corea del Norte y señaló que no afectan la soberanía, el prestigio y el destino del país social comunista. Cuatro muertos y 16 heridos, además de varios detenidos, es el resultado de las manifestaciones y saqueos por comida en Venezuela. Estas protestas por alimentos comenzaron el miércoles y se prolongaron hasta la tarde del jueves, mismas que fueron controladas por la Guardia Nacional Bolivariana. Entre los muertos figuran un joven de 17 años y una mujer de 26, además de 16 personas heridas de bala. Cuatro ataques se registraron este viernes contra templos católicos de Santiago de Chile, en protesta por la próxima visita del Papa Francisco, informaron las autoridades. En tres de los ataques las iglesias sufrieron daños, principalmente en las puertas y fachadas. Los autores, aún desconocidos, dejaron panfletos con consignas políticas contra el viaje del Papa Francisco, que entre los días 15 y 18 de enero visitará Santiago y otras ciudades para realizar misas y otras actividades. El gobierno de Reino Unido se sumó a la actualización de su alerta de viaje que emite para sus ciudadanos que pretendan visitar México por alguna razón. Las autoridades advirtieron a su comunidad que el nivel de violencia derivado del crimen organizado se ha agudizado en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Durango. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, puede estar trabajando para apoyar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, señaló el diario de Estados Unidos. The Washington Post, en un artículo nombrado un candidato presidencial mexicano, obtiene un impulso inesperado de Trump y Putin. Indicó que desde hace unos meses, la cadena de televisión no oficial de Rusia, RT, disponible en México, comenzó a dar cobertura a las acciones de Morena.